Estás escuchando Rol GD, Radio Online Guadalajara. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Cultura Rol GD, les queremos recordar nuestras redes sociales que son Facebook Rol GD, Twitter Arroba Rol GD, en YouTube podrán encontrar los podcasts, así como algunos de los videos de los conciertos a los que asistimos, que estamos como Rol GD, también nos pueden mandar un correo a contacto arroba rolgdl.com o marcarnos al teléfono 1662-1674, repito, 1662-1674. Bueno, ya llegaron nuestros siguientes invitados, o nuestro siguiente invitado que es Hugo Sánchez, escritor y organizador del evento Velada Poética, que estará este jueves 5 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Charles Chaplin. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, a sus órdenes. Muy bien, ¿puedes platicarnos un poquito de qué va a ser Velada Poética? Velada Poética es un evento que está organizando un grupo del que formo parte, se llama Dadores de Amor, es un grupo que hemos formado amigos, compañeros de trabajo, arquitectos, gente que está en el medio empresarial, trabajadores, etcétera, con el objeto de generar recursos, con el objeto de generar básicamente amor para nuestros semejantes. ¿A qué nos dedicamos? Nos dedicamos propiamente a conseguir recursos, a recaudar para distribuirlos entre diversas instituciones en la ciudad y también a migrantes. En esta ocasión estamos organizando un evento poético, ¿por qué poético? Bueno, pues porque yo también soy escritor y convoqué amigos, amigos escritores, poetas, muchos de ellos ya con un par de libros ya publicados. Entonces, en mi caso yo tengo un libro, una novela que está precisamente en edición, yo quiero pensar que la tendré lista en unos dos meses ya a la venta. Y en este evento igual invitamos a un pianista, Milo Hernán, que es un talentosísimo tapatío y a un grupo también fabuloso que se llama Pentagramatical, que es un grupo de trova y de rock. También tendremos la voz de Charlie McQueen, una voz fenomenal, todo esto engalanando, pues bueno, de alguna forma lo que tenemos que decir, los escritores, lo que queremos comunicar. El objeto final de este evento es recaudar fondos para una institución, una institución que se llama Centro Modelo de Atención para Niñas y Adolescentes Embarazadas en el Refugio AC. Les estoy hablando de niñas embarazadas, niñas con bebé, niñas que de alguna forma resultaron embarazadas, ya sea por algún abuso o por alguna relación de pareja, pero son niñas de entre 9 y 17 años. Este centro se encarga de mantenerlas, de tenerlas ahí, de contenerlas más bien, de educarlas, tanto a ellas como a sus bebés, preferentemente quedándose con los mismos, no dándolos en adopción. Las educa, las alimenta, las cuida, hasta que ellas cumplen la mayoría de edad y ya tienen la aptitud para salir adelante en el mundo. La verdad es que es una labor formidable la de este centro, es una agrupación de monjas, es carmelitas, creo que son carmelitas, a cargo de la hermana Noemí Hernández. Y nosotros lo único que hacemos es poner un granito de arena, realmente tanto los escritores, también los pintores, porque tendremos también una exposición pictórica, también de tapatíos. Y bueno, finalmente de lo que se trata es de generar lo más posible, lo más posible de recursos. Bien, ¿cuáles son los costos de entrada o va a ser aportación? El evento dará inicio a las 8 de la noche, donde arrancará con, repito, con una velada, digamos, musical, a cargo de Charlie McQueen, en primera instancia y posteriormente con Milo Hernán. A las 9 iniciaremos a los escritores y a partir de las 10 vamos a tener música y un pequeño brindis para celebrar la ocasión. Muy bien, ¿la entrada o el costo? Esto tiene un valor, que no es un valor, es una cooperación de 100 pesos, es una cooperación de 100 pesos, de los cuales el 100% va a la institución, el 100%, o sea, nadie, ninguna parte está, todos los gastos los estamos absorbiendo, tanto los escritores, los pintores y los organizadores, incluso la renta del espacio, así como la publicidad y cualquier gasto que esto lleve. Muy bien, ¿cómo llegaron a este centro de modelo de atención? ¿Cómo lograron esta vinculación para hacer una labor tan bonita como es generar para un proyecto así de importante? Nuestro grupo Dadores de Amor se dedica a buscar instituciones, se dedica a buscar personas vulnerables, ya sea dentro de una institución o individuales, como son migrantes, a eso nos dedicamos. Muy bien, y pues para la entrega de todo esto, ¿se va a hacer algún evento o algo o simplemente es este evento y ya se entrega el dinero? No, no entregamos dinero, nosotros nos encargamos de las obras que nos encargan las instituciones. Ah, ok, ellos les dicen en qué se necesita. Exacto, nos manifiestan qué es lo que requieren, que en este caso son canchas, canchas múltiples para las niñas y sus bebés, con sombra, la verdad es que son 27 niñas con sus 27 chamas, hay algunas que tienen dos niños, una chica tiene cuates, hay una chica de 12 años que tiene, pues una niña más bien, una niña de 12 años que tiene un bebé de 3 años, o sea, lo tuvo a los 9 años, y es lo que hacemos. También el grupo colabora con un centro de, un albergue para ancianos, tenemos también un par de casas hogar y constantemente estamos en búsqueda de instituciones que requieran de nuestro apoyo. Bien, y también, bueno, les comentamos a lo que son la audiencia, si alguien tuviera algún teclado o piano que nos pudiera prestar para este evento, se los agradeceríamos muchísimo, ¿cómo los pueden contactar? Tenemos una página en Facebook, más bien es un evento, se llama Velada Poética, el piano es para el pianista, no tiene piano, él trabaja en restaurantes, trabaja en bares y siempre tienen el equipo en los establecimientos, en esta ocasión que él está obsequiando sus servicios, pues nos manifestó que no tiene el equipo requerido para dar un buen espectáculo. Entonces nada más hace falta eso para que ya esté completamente, pero los pueden contactar perfectamente por Velada Poética o… Bueno, puede ser en el Facebook en Velada Poética, es un evento, o con su servidor, yo soy el arquitecto Hugo Sánchez Maciel, y mi teléfono es un Excel, 1484-2703. ¿Lo puedes repetir por favor? Sí, la Lada sería 33 en caso de hablar fuera de la ciudad, y el teléfono es 1484-2703. Pues ya saben, apoyar este tipo de proyectos definitivamente que hacen mucha falta a la ciudad, digo, de Rolgede le agradecemos que existan este tipo de proyectos que hacen falta, porque hay muchas instituciones que necesitan de esta ayuda, y pues ahora sí que reiteranos la invitación, por favor. Los invitamos a este evento, no me gusta usar a mí la palabra caridad, es un compromiso que todo ser humano deberemos de adoptar, es un compromiso con las personas vulnerables, sobre todo con estas niñas, con estas chicas, con los niños a los cuales también apoyamos, que son de casas hogar, o con los ancianos que son de los albergues. Estamos disponibles incluso para cualquier otra obra que nos deciden invitar. Muy bien, pues el evento se llama Velada Poética, si lo encuentran en Facebook, va a ser el jueves 5 de mayo a las 8 de la noche, comienza en el Teatro Charles Chaplin, ubicado en López Mateos, esquina José María Vigil. Pues nos vamos a un corte musical y en unos momentos regresamos. No le cambies, estás escuchando Rolgede le, en la conducción Larisa García Bojorquez, y en los controles Servando Nolasco. Seguimos en Rolgede le, después de este corte musical. Y esta era una noche en el de oeste, en donde hacía frío. Y tus labios me observaban desde mi ventana en el viejo oeste, en donde no hacía frío. Nunca te vas a parar, no habrá mejor lugar para olvidar las torpezas. Nos vamos a desquiciar, te pueden asesinar, por la exquisita sede de tu belleza. Si tú pierdes el control, qué fácil es amar y ser junto a ti. Si tú pierdes el control, qué fácil es amar y ser junto a ti. Si tú pierdes el control, qué fácil es amar y ser junto a ti. Si tú pierdes el control, qué fácil es amar y ser junto a ti. Techo blanco. Nos vamos a desquiciar Te pueden asesinar Nos vamos a desquiciar Nos pueden